Bienvenidos a todos y a todas a esta Mesa Redonda por el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños. La explotación sexual, un tema imprescindible dentro de la violencia de género, es un tema tabú que tiene que ser tratado y conocido para poder luchar contra ella. Creo que era muy importante dar un paso hacia adelante, estoy orgullosa que sea desde la delegación que yo dirijo, desde donde se ha hecho esta acción, pero más orgullosa estaría si se hiciera desde todas las organizaciones y de todas las delegaciones, porque es un tema que ya tiene que dejar de ser tabú, es un tema que tenemos que visibilizar si queremos encontrarle una solución. Este corto que yo cada vez que lo veo, que lo he dirigido yo y está basado en el primer capítulo de La chica a la que no supiste amar y que recoge un poco el germen de la novela, yo cada vez que lo veo se me siguen poniendo los pelos de punta, cada vez que oigo al protagonista decir una puta sin tetas, para qué sirve una puta sin tetas, se me remueve el estómago. Una manera de concienciarlos era hacer un corto muy visual, muy bestia, que de pronto les hiciera reflexionar sobre algo y además lo hiciera a través de eso, de una imagen muy poderosa, con una imagen muy, ese noir británico que es muy importante y con esa música que lo embriaga todo, que eso es lo que sucede en los clubes de Alterne. Desde vuestra vida profesional, ¿de qué forma se puede actuar contra la trata? Si quieres, primero empieza María. Y celebrar este tipo de jornadas sirve para visibilizar una realidad que está en este caso muy oculta y poner voz, cifras y hablar entre todas un poco de cuál es la situación que se está viviendo. Pusimos en marcha un recurso, un recurso habitacional pionero que venía a dar alojamiento, manutención y un programa de inserción y también de apoyo psicosocial a todas las mujeres que se encontraban en contextos de vulnerabilidad extrema, como prostitución, víctimas de trata. También alojamos a mujeres que en ese momento se encontraban en una situación muy precaria que estaban siendo la cara B de la pandemia y que entendíamos que teníamos que acercar los recursos del Instituto Aragones de la Mujer a todos esos perfiles. Había que hacer una novela, por una razón, porque creo que hemos llegado a ese momento de nuestra sociedad en la que hay tantísima información, en la que vemos cada dos por tres reportajes, documentales, libros reales sobre la trata y la prostitución. Absolutamente imprescindible. Me parece que este asunto de la trata de mujeres con fin de explotación sexual, bueno, de mujeres, de niñas, de niños, de personas, en definitiva, es algo que es consustancial a todas las sociedades, independientemente de si es en el medio rural o fuera de él, con lo cual tenemos que concienciarnos de que forma parte de nuestras vidas, estemos donde estemos y que hay que ponerlo en la conversación para que todos luchemos contra esta lacra. Lo que se trata es de tratar de evitar. Lamentablemente la situación que tenemos es la que tenemos y realmente la prevención es muy compleja, porque muchas veces parten de otros lugares. Pues la Guardia Civil trabaja desde dos ámbitos, desde el ámbito de la prevención y desde el ámbito de la lucha contra este tipo de delincuencia a través de la investigación. Pues me parece muy necesario, porque la toma de conciencia social es importantísima, tanto en el ámbito rural como en el ámbito capitalino. Entonces, en nuestra provincia, que el ámbito rural es tan amplio, pues creo que cuanta más personas sean conscientes de que este problema existe, pues más personas tendrán los ojos abiertos y podrán ayudar en la lucha contra este tipo de delincuencia. Ahí lo que hacemos, aparte de trabajar mucho lo que es el Consejo Breve, detectar indicios. Es decir, trabajamos muchísimo con la observación, vamos recogiendo todos los apuntes que tenemos para poder identificar a las mujeres víctimas de trata. Bueno, pues fundamentalmente nos dedicamos, por un lado, a la detección a través de unidades móviles que tenemos repartidas a través de toda la comunidad autónoma. Bueno, ahí nos centramos en identificar posibles indicios. Luego también hacemos todo lo que es el acompañamiento y mediación y acogida en los recursos asistenciales que tenemos. En estos momentos tenemos varios pisos de acogida, tanto para mujeres como para hombres. Y bueno, pues ahí iniciamos todo un proceso de recuperación y colaboración con cuerpos y fuerzas de seguridad.